Señoras y señores, bienvenidos a... ¡Chistes del Chile! Este es un calvo que pasa por la calle y se cruza con uno que lleva joroba y dice... ¿Qué llevas en la mochila? A lo que el jorobado contesta... ¡Tu peine! Hay dos romanos en una barca y le dice uno a otro... ¡Señor, señor! ¡Vienen barcas enemigas! ¿Una flota? No, flotan todas. ¿Por qué muchos pintores famosos son holandeses? Porque nacieron en Holanda. Le pregunta un friki a otro... ¿Tú qué crees? ¿El papel sobrevivirá a internet? Pues claro, uno deslimpia el culo con una pantalla. Un submarino alemán dispara un torpedo a África, pero este no explota y vuelve. ¿Qué pasó? Que no encontró ningún blanco. ¿Qué? ¿Cómo van los estudios? Uf, ¿podemos hablar de otra cosa? Vale. ¿Qué tal tu novio? Bueno, lo cierto es que los profesores no son muy buenos. Ambos. En una agencia de empleo. Hola. ¿Tiene algún trabajo para mí? ¿Puede ser? ¿Le interesa dejar dinero? ¿Dejar dinero? Pero si yo lo que quiero es que me lo den. Un zorro y un burro chocan en la frontera de México y Estados Unidos. Y el zorro dice... Oh, I am sorry. A lo que el burro le responde... Oh, I am burri... Una señora está comprando en una pollería y pregunta... ¿Los huevos los tiene frescos? Pues no, pero si es algo que le hace ilusión me pongo hielo. En un manicomio dos locos discuten... Yo soy el rey, hoy mismo me lo dijo Dios. A lo cual le dice el otro... Pero si yo no te he dicho nada. Hasta aquí esta edición de Chistes del Chino. Queremos dar las gracias a todos los que habéis enviado un chiste. Y recuerda, si quieres ver más vídeos así, suscríbete. Si alguno te ha gustado, dínoslo con un like. Y en caso de que sepas algún chiste del Chino, escríbelo en comentarios. Puede que salga en el próximo vídeo. ¡Hasta otra!